¿Qué es la historia de la comunidad? La Casa Moira Tras ver esto, Marcos salió corriendo del lugar. Años después, el niño volvió a visitar la casa para intentar superar el miedo que le llevaba atormentando desde aquella visita. Nadie sabe bien qué fue lo que ocurrió, pues Marcos decidió hacer la visita por su propia cuenta. Pero unos días después, el cuidador de la casa encontró a Marcos colgado en la misma habitación donde tiempo atrás había sido visto el niño horcado. Esto es lo que cuenta la historia sobre la Casa La Moira. Cierto es que esta casa comenzó a ser conocida por las reuniones que se realizaban en ella, donde se congregaban toda clase de personas relacionadas con la investigación de las apariciones paranormales y las psicofonías. Más tarde, la casa se volvió un centro cultural abierto a visitas turísticas y artísticas. Pero varias personas reportaron movimientos de muebles en la casa, estando esta completamente vacía. Aparte de las denuncias de los vecinos por escuchar golpes y ver siluetas en las ventanas a medianoche, por lo cual la casa cerró sus puertas a las visitas. Hoy, 30 años después de la misteriosa muerte de Marcos, esta casa sigue encerrando muchos secretos, además de ser considerada una de las casas más misteriosas de la Ciudad de México. La Casa de la Vega Generalmente, las casas abandonadas despiertan interés, debido a su aspecto tétrico y oscuro, tal como pasa en la República Dominicana, donde existe una casa que ha tenido infinidad de leyendas e historias. La historia cuenta que en esta construcción vivía una familia normal y corriente, a excepción del padre, que frecuentaba sesiones de espiritismo y brujería. Según varios testimonios, el padre realizó varias sesiones de espiritismo en la casa, haciendo una especie de trato con un espíritu. Unos días después de la última sesión, se reportó la desaparición de toda la familia. La familia se esfumó de la casa, la cual quedó abandonada a su suerte. Muchas personas declaran que pueden observarse siluetas moviéndose de un lado a otro en el interior de la vivienda, además de que ocurren problemas con las cámaras, las cuales dejan de funcionar o sufren fallos en la memoria al grabar allí dentro. Muchos afirman que se registra mayor actividad en la escalera que conduce el segundo piso de la vivienda, donde sucedían estas reuniones. Por otro lado, quienes han intentado vender el inmueble no han tenido éxito, puesto que nadie se atreve a comprarlo. Además de la supuesta maldición de la casa, esto va más allá. La producción de una película llamada La Casa del Kilómetro 5 se vio envuelta en un problema legal con la comunidad al intentar grabar allí, puesto que les negaron el permiso de grabación. A pesar de ello, siguieron adelante con el proyecto y ahora se enfrentan a denuncias y juicios. Aún no se sabe el motivo por el cual los dueños de esta casa no permitieron la grabación. La Casa Ñuñoa Dos envenenamientos, un asesinato y un suicidio. Esto es parte de lo que sucedió en la Casa Ñuñoa, en Chile. Cualquier persona que se tope con el lugar donde el inmueble estaba construido, conoce la historia que esta propiedad encerraba. La casa contaba con tres pisos de altura y más de 30 habitaciones. En ella vivía la familia Suárez Mujica. Convivían la mujer, su esposo y su hija. Al principio el matrimonio funcionó de manera normal, pero pronto Mujica comenzó una relación a escondidas con la sirvienta de la mansión, con la cual tuvo un hijo. Al poco tiempo y para vergüenza de la esposa, la traición se hizo evidente. Fue entonces cuando la mujer de Mujica envenenó a la sirvienta y al hijo que estos tenían. Mujica, al enterarse de esto, enloqueció y asesinó a su mujer y a su propia hija. Después de esto, Mujica se suicidó. Un tiempo después de esto, la casa, ya vacía, se incendió. Nadie sabe cómo ocurrió, pero la casa ardió hasta los cimientos en medio de la noche, sin ninguna pista de cómo se originó el incendio. Actualmente, un centro comercial fue construido en el lugar donde se encontraba la casa. Muchos son los vecinos que piensan que la tragedia no terminó ahí y aseguran escuchar voces en los alrededores del lugar a altas horas de la madrugada. La casa Matusita En el número 2 tenemos una vieja casona construida en el siglo XIX, la casa Matusita, considerado el lugar más terrorífico de Perú. Se cuenta que uno de sus primeros habitantes fue un hombre adinerado, el cual se dedicaba día tras día a maltratar a sus sirvientes. Estos, hartos de tanta humillación, decidieron cobrar venganza. Una noche cuando el patrón decidió organizar un banquete, los sirvientes pusieron potentes alucinógenos en la cena y se retiraron a la cocina a esperar que hiciera efecto para poder burlarse de ellos. Pero la sonrisa se borró de sus caras cuando comenzaron a oír horribles gritos provenientes del comedor. Cuando acudieron allí, vieron que muchos de los invitados estaban desmembrados y con profundas heridas. Posiblemente, bajo los efectos de la droga, comenzaron a atacarse entre ellos. Los sirvientes, llevados por la culpa y el miedo, se suicidaron. Los siguientes habitantes de la casa fueron una familia de japoneses. Todo parecía ir bien en la pareja, hasta que el marido, volviendo del trabajo, encontró a su mujer con un amante. Y totalmente fuera de sí, los apuñaló a ambos, para después envenenar a sus hijos y suicidarse. Por último, una familia española se trasladó a la vivienda. El marido maltrataba al resto de la familia de manera habitual, especialmente a la mujer, quien en un momento dado perdió toda razón y asesinó a su marido y a sus hijos. Después de tal despreciable acto, se suicidó en la segunda planta de la casa. Desde entonces, esta construcción quedó abandonada, cobrando gran fama por las atrocidades cometidas en su interior a lo largo de los años. Actualmente, solo se utiliza la planta inferior, puesto que todos los sucesos anteriores sucedieron misteriosamente en el piso de arriba, y no muchos se atreven a subir allí. La casa Mijangos Desde hace 22 años, la casa ubicada en la calle Hacienda Véjil, en la Ciudad de México, se encuentra abandonada. En este lugar vivía Claudia Mijangos, madre divorciada junto a sus tres hijos. Los niños fueron brutalmente asesinados por su madre, el 24 de abril de 1989. Claudia desarrolló su vida como una persona normal, muy devota a la religión, pero poco a poco empezaron a hacerse más notables los problemas existentes en la familia. Claudia empezó a mostrar serios problemas psicológicos, hasta el punto de divorciarse y quedarse con la custodia de sus hijos. A los 33 años, había empezado a experimentar ataques esquizofrénicos, gritando incoherencias y sufriendo convulsiones. El 24 de abril a las 4 de la madrugada, Claudia sufrió otro de sus ataques de esquizofrenia. Después de llamar a su amiga Verónica, quien le aseguró que iría la mañana siguiente a tranquilizarla, Claudia se levantó de la cama y tomó tres cuchillos de la cocina de la vivienda. Despertó a su hijo Alfredo, de 6 años de edad, y le atacó con un cuchillo. Le cortó tan violentamente que le amputó una mano por completo. Tras el ataque, la hermana de 11 años sacudió a la habitación alterada por dos gritos y también fue apuñalada por su madre. Una vez hecho esto, Claudia tomó el último cuchillo y apuñaló a su otra hija de 9 años. Cuando la policía llegó, se encontraron la sangrienta escena con Claudia en el piso de arriba, quien aparentemente no recordaba lo que había ocurrido. Claudia fue recluida en un hospital psiquiátrico, donde continúa cumpliendo condena. Actualmente, muchas personas aseguran que la casa está embrujada, explicando que se escuchan voces y lamentos a altas horas de la madrugada, cuando la casa se encuentra completamente vacía. Por favor, dale me gusta y comparte este vídeo para que el canal pueda seguir creciendo. Esto sería de gran ayuda. También puedes suscribirte, seguirme en Facebook y en Twitter para estar actualizado en todo momento. Además, puedes visitar mi blog para ver contenido extra. Encontrarás los enlaces en la descripción del vídeo. Un saludo.